El cuerpo de la niña ha ido madurando poco a poco, pero la niña no le hacía caso y siempre se cambiaba de ropa delante de su hermano. ¿Qué estás haciendo? Al mirar a su hermosa y elegante hermana. Su hermano, que aún no tenía 18 años, tenía pensamientos oscuros en su mente. Para aliviar sus deseos internos, Chris solo puede leer revistas de moda. Cuando su hermana Kathy lo descubrió, Chris mintió diciendo que estaba estudiando. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el corazón de Chris quedó aprisionado, lo que provocó que Chris pensara salvajemente constantemente. Encarcelados en un ático aislado durante casi tres años, los dos hermanos guardan muchos secretos el uno para el otro. La madre nunca se molestó en preguntar y daba todo por sentado. Esta cruel mujer encerró aquí a sus propios hijos. Kathy, de 14 años, tiene una familia feliz. La madre Corrine es gentil y hermosa. Su hermano Chris, que es dos años mayor que ella, sabe cómo cuidar de los demás. El padre de Christopher es un vendedor de élite. Los altos ingresos hacen que la familia no se preocupe por la comida y la ropa. Ella también tiene un par de gemelos. Carrie y Cory son la risa feliz de la familia. Sin embargo, todo lo bello no duró mucho. El día del cumpleaños de papá, un accidente de tráfico separó a la familia. Kathy quedó atónita cuando escuchó la mala noticia. Esta vez ya no tiene derecho a elegir la felicidad. La madre de Corrine de repente quedó viuda. La fiesta de cumpleaños de repente se convirtió en un funeral. Los dos hermanitos siempre preguntaban cuándo volvería su padre a casa. Chris estaba triste y no sabía cómo explicarlo. Kathy intenta aceptar esta triste realidad. Ella expresó su interminable nostalgia por su padre. A veces extraña mucho a su padre. Uno pensaría que papá habría ido a trabajar. Estaré en casa pronto. Al principio, el trabajo de su padre era muy favorable, por lo que la madre de Corrine nunca supo cómo ahorrar dinero. La mitad de las deudas de casas y automóviles aún no se han pagado. Los ahorros no son muchos. La madre de Corrine inmediatamente dejó que Kathy abandonara la clase de baile. Chris consigue un trabajo a tiempo parcial después de la escuela para ganar dinero. Pero la madre siempre se queja. Ni siquiera Corrine pudo encontrar un trabajo temporal para llegar a fin de mes. Mamá entiende claramente que ella es solo un jarrón de flores. Antes mi madre solo sabía embellecerse. Sin embargo, la madre tenía su propio plan. Todos los días, la madre de Kathy le pedía que le enviara una carta hasta que la otra persona respondiera. Unos meses más tarde, mi madre no pudo ocultar su alegría. Mamá se alegró de informar que la abuela había respondido a la carta. Necesitan mudarse a Virginia. El lado materno es de una familia rica. Cuidar de otras cinco personas es más que suficiente. Kathy y Chris estaban a punto de despedirse de sus amigos, pero su madre dijo que se irían a pasar la noche. Kathy hace tiempo que no está contenta con esta madre arrogante, pero al ver que su hermano perdonaba a su madre, tuvo que aceptar esta repentina decisión. Según mi madre, la casa de mi abuela es muy espaciosa y lujosa. No solo conductor y niñera, sino también innumerables posesiones para disfrutar de la vida. Pero cuando bajaron del tren, no había nadie que los recibiera. Caminaron por el bosque. El camino oscuro e incierto que le espera inquieta a Kathy. Unas horas más tarde, se encontraban frente a la lujosa villa. Kathy nunca había visto una mansión tan magnífica. Las preocupaciones en su rostro desaparecieron, pero la persona que abrió la puerta era una anciana fría. Ella no los recibió con alegría. Incluso los miró con ojos extremadamente disgustados y críticos. Parecía que ella no quería tener ningún parentesco consanguíneo con ellos. La actitud de la abuela de Olivia hizo que todos se sintieran tímidos. Los llevaron a una habitación vacía en el piso de arriba. Tan pronto como subió las escaleras, se volvió feroz. Le preguntó enojada a su hijo a quien no había visto en mucho tiempo. Solo espero que no traiga enfermedades y desastres naturales. No quiero ocuparme de un grupo de circo. Mis hijos están muy sanos, tanto en cuerpo como en alma. Necesitamos descansar ahora. Entonces, la abuela empezó a hablar sobre las reglas aquí. Los dos niños mayores no pueden dormir en la misma cama. No abras las cortinas por la mañana. La puerta estará cerrada desde el exterior. Se traerán alimentos y artículos de primera necesidad. El viernes, cuando las niñeras vienen a limpiar. También tienen que ayudar a limpiar el lugar. Se quedarán en el ático aislado. En general, los forasteros no los conocen. Corrine llevó a sus cuatro hijos a la casa de su abuela. Ante las preguntas de Kathy y Chris, mamá solo dio una explicación vaga. Cuando mi madre tenía 18 años, hizo algo que no se podía perdonar. Mi abuelo canceló los derechos de herencia de mi madre. Solo recuperando el amor de mi abuelo y haciendo que él reescriba mi nombre en su testamento, podré obtener una propiedad. Su vida futura está garantizada. Kathy preguntó con incredulidad cuánto tiempo tomaría. Mamá dijo que no estaba segura. Mi abuelo tiene un cáncer terminal. Quizás un día, quizás un año. Solo cuando el abuelo muere y la madre se queda con la propiedad, los niños pueden salir. Chris siempre cree en su madre. Unas pocas palabras llenaron a Chris de esperanza para el futuro. Pero las cosas no son tan sencillas como creen. Los gemelos todavía son pequeños y no pueden quedarse aquí por mucho tiempo. Están aburridos del monótono pan y pollo. Chris solo podía hacer bromas para consolar a los niños. También hizo un columpio en el ático para pasar el tiempo. Al principio, mi madre incluso venía a darme las buenas noches. También trajo muchos juguetes y ropa. Incluso ante las amenazas de su abuela, su madre expresó sin rodeo su descontento. Mamá, si no estás satisfecha, apúntame a mí. No seas estricto con tus hijos. De lo contrario, me iré de aquí esta noche. A partir de ahora no te volveré a ver nunca más. Largarse. Sin embargo, bajo la determinación de la abuela, todo perdió sentido. Mamá incluso se vio obligada a quitarse la camisa para dejar al descubierto su cicatriz. Haz que todos entiendan que si no escuchas, no habrá buenos resultados. La madre inclinó la cabeza avergonzada y permaneció en silencio. Lo que salió de la mente de Kathy fue un gran signo de interrogación. Resulta que cuando mi madre era joven era muy coqueta. Corrine no solo disfruta nadar con su padre todas las semanas, sino que también seduce a su medio hermano. En otras palabras, el padre de los cuatro hermanos Kathy era en realidad el tío de su madre. La dura verdad deja todo claro. ¿Por qué mi abuela echó a mi madre de casa ese año? ¿Y por qué la cara de la abuela siempre está molesta? 18 castigos por año. Porque ella seducía al marido de su madre todos los años. 20 castigos. Porque ella y el padre de los niños se engañaban mutuamente. Parecían ser muy cooperativos en aquellos días. También comprenden que las palabras de su madre no son dignas de confianza. Kathy dejó de quejarse y registró sus días aquí. Los dos hermanos menores también escucharon obedientemente la historia de Kathy y no la molestaron. Sin embargo, la madre que solía venir a desearles buenas noches no había venido desde hacía varias semanas. Cuando llegues, vístete como una dama. A mamá no le importaba su vida o su muerte. Mamá acaba de decir que ha estado ocupada cuidando a su abuelo estos días. Todo sucede muy lentamente. Pues todavía desempeña un papel en el mantenimiento de la paz en la familia. Pero Kathy ya no quiso esperar ni un momento. Solo quiero saber cuándo. ¿Cuándo le contaré al abuelo nuestra historia? ¿Cuándo podremos salir de aquí? Mamá todavía daba explicaciones vagas y evasivas. Hace que salir de aquí sea incierto. Chris consoló a Kathy diciéndole que su abuelo tenía cáncer y podía morir en cualquier momento. Solo unos pocos meses costaron varios millones de dólares. Esperar pacientemente traerá buenos resultados. Pero antes de que llegaran las buenas noticias, ese día recibí malas noticias inesperadas. El hermano pequeño jugó al escondite y se encerró en una caja. La cerradura cayó automáticamente, provocando que el niño casi se asfixia. Kathy se dio cuenta de que seguir así no era el camino. Pero ante el engaño de su madre, los hermanos solo podían confiar el uno en el otro y no sabían qué hacer. El tiempo pasa hasta el invierno. Mamá no ha estado aquí desde hace varios meses. A medida que iban perdiendo la esperanza, Kathy pensó en su abuela. Mientras complazcan a su abuela durante la Navidad, pueden irse de aquí. Sin embargo, al ver la tarjeta de felicitación cuidadosamente preparada por los niños, aunque muy conmovida, la abuela cerró la puerta con llave. En Nochebuena, finalmente llegó mamá. Mamá no solo trajo regalos, sino que también trajo un televisor para aliviar el aburrimiento. Mamá dijo que había estado esperando este día durante un año. Probablemente el abuelo estará en la fiesta de Navidad esta noche. Anunció oficialmente al único heredero de la propiedad. Kathy parecía encantada. Le pidió a su madre que la dejara asistir a la fiesta de Navidad esta noche. Todos se esconderán con cuidado para no hacer ningún sonido. Solo quieren conocer extraños después de haber estado encarcelados aquí. La emocionada madre finalmente mostró misericordia esta vez. Esa noche, después de que los niños se durmieron, mamá escondió a Kathy y Chris en el armario de la cocina. Fueron testigos del animado ambiente de la fiesta. Finalmente vi la nobleza de mi abuelo. Madre y abuelo no dudaron en besarse. La herencia parece clara, pero justo cuando los dos hermanos estaban a punto de irse, vieron una escena sucia. Mi madre y el abogado de mi abuelo estaban teniendo una aventura. Los dos planearon apoderarse de la propiedad y huir. Para engañar a Bart, mamá también dijo que nunca tuvo hijos. Luego, Kathy regresó sola al ático, y Chris fue a observar la situación. Vio a su abuelo moribundo. También vi el lujoso dormitorio de mi madre. Cuando terminó la fiesta, mamá corrió al ático. Al no ver a Chris allí, la madre se enojó porque tenía miedo de quedar expuesta. Si algo así vuelve a pasar, no sueñes con salir. ¿Cómo puedes decir eso? No podemos estar encerrados aquí para siempre. Cuando Chris regresó, su amable madre incluso le dio una bofetada. Si hay una próxima vez, no te abofetearé simplemente. Pero también Kathy. Después de enojarse, la puerta se cerró nuevamente. Y esta vez es como cambiar a otra madre. Al día siguiente, la bella madre volvió a cambiar de apariencia. Mamá les pidió disculpas sinceramente. Mamá siempre decía que era todo para todos. Pero todos pueden ver el egoísmo de su madre. Kathy le preguntó a su madre sobre el asunto con el abogado Bart. Mamá fingió explicarle. El abogado Bart solo quiere ayudar a su madre a conseguir su propiedad rápidamente. No parecen dejarse engañar. La madre inmediatamente se humilló y prometió sacarlos pronto de aquí. Antes de partir, mi madre no olvidó avisarme. Tan pronto como salgan por esta puerta, todos sus esfuerzos y riquezas desaparecerán. Chris finalmente se comprometió. Kathy también tuvo que pensar en la situación general. Un año pasó rápidamente. Las huellas en la pared también eran densas. El año pasado, mi madre vino solo unas cuantas veces. Los cuatro niños en el ático no tienen libertad ni contacto con nadie. Los niños ni siquiera quieren ver el sol. Un hermano pequeño y solitario atrapa a un ratón como mascota. La relación entre Chris y Kathy también se distorsionó. Al ver a Chris y Kathy solos juntos, la abuela siempre pensó que era la venganza del diablo. Algunos niños tendrán anomalías genéticas. La abuela obligó a Kathy a cortarse el pelo. De lo contrario, no les dejaremos comer. Al ver que había pasado una semana, los niños tenían un hambre insoportable, por lo que no les quedó más remedio que compartir la fruta que habían escondido. Sin embargo, esa noche, el cabello de Kathy todavía estaba cubierto de alfitrán. Esta vez, Chris tuvo que cortarle el pelo a Kathy. Dijo palabras reconfortantes a sus espaldas. Espero que no haya nada entre tú y yo. Linaje, ¿piensas en mí todos los días? ¿Crees que soy hermosa? Por supuesto que eres hermosa, pero aún así. Respecto a su hermana, no debería tener esos pensamientos. Pasaron de nuevo varios meses. Kathy empieza a bailar de nuevo en el ático. Chris usa la pintura para aliviar sus deseos internos. Sin embargo, las risas y bromas entre los dos aún hicieron que las emociones cruzaran la frontera. Se escaparon del ático por la noche. En el césped piensan en el futuro. Luego siente el aliento de la naturaleza en el lago. Anhelan irse de aquí, pero mi madre todavía no ha recibido sus bienes. Unos meses más tarde, mamá vino al ático a visitarlos. Mamá acababa de pasar su luna de miel con Bart. Y no saben nada sobre esto. Chris siempre toleró a su madre, pero esta vez no pudo soportarlo más. De principio a fin, Kathy no le creyó a su madre. Ella piensa que su madre es una zorra mentirosa. Mamá solía decir que solo tenemos que esperar aquí una noche. Luego fueron unos días, luego unos meses. Ahora han pasado dos años. ¿Crees que estos juguetes pueden compensarnos? Esa noche, la abuela trajo bolas de masa con expresión seria. Dijo que esto se lo preparó su madre. Efectivamente, unos días después su hermano enfermó. La fiebre prolongada acabó con la vida del niño. La rata que se comió las bolas de masa también murió como su dueño. Kathy y Chris se sienten cada vez más extraños. Planeaban irse de aquí. Chris sostenía una biblia y fingía orar. Arrodíllate frente a tu abuela y espera que te perdone. En realidad, Chris imprimió en secreto el patrón clave en el jabón. Luego usó madera para crear una copia de la llave. A continuación, necesitan robar algo de dinero. Kathy usa el camisón de su madre e incluso besa al marido de su madre. La siguiente parte de la película lo explicará todo. Para vengarse de su madre, Kathy capturó en secreto el corazón del abogado Bart. Chris descubre la verdad. Resulta que mi abuelo falleció hace un año, después de heredar la propiedad. Su madre todavía no tenía intención de sacarlos del ático. Debido a mi felicidad, seguí mintiéndoles a mis hijos. Incluso planeó envenenar a sus cuatro hijos con pasteles. Ella no hizo nada. Querer matar a alguien que destruye a tu madre es la madre de tu hijo. Ella también es una víctima. Kathy escribió las últimas líneas en la pared. Luego, utilizaron cuerdas para escapar de allí. Kathy, Chris y Carrie recuperan su libertad. Se escaparon del lugar donde estuvieron presos durante tres años. En el tren, Kathy parecía haber crecido de la noche a la mañana. Por primera vez se sintió viva, pero finalmente se reencuentran con la malvada madre. Planearon venganza.